Pues sí, estamos en la puerta de la solución vecinal, la incolora, donde dentro están haciendo los preparativos para el entierro de la salina. Vamos para adentro a ver qué tal. Venga, vamos. Ah, muy bien. Justo aquí está Enrique, que es la persona más adecuada para que nos cuente cuál va a ser el recorrido y para saber por dónde va a pasar este entierro. Muy bien, buenas tardes. Vamos a salir aquí de la solución vecinal, la incolora, a las 7 y cuarto. Luego iremos por el paseo de talleres, doctor Pérez Domínguez, a la plaza de Ágata, donde allí se echará un pequeño responso y luego subiremos por el paseo Alberto Palacios hasta el paseo de las Morreras, para continuar directamente hacia el huerto del obispo, que es el parquecito que hay detrás de la junta municipal, acompañado de la orquesta. O sea, que entonces todavía están a tiempo para que vayan saliendo y preparándose para ver el entierro y se vayan acercando, por ejemplo, a la plaza de Ágata, donde va a ser un buen punto de reunión para todos los vecinos de Villaverde, ¿no? Sí, sí, allí las esperamos y ya tenemos todo preparado ya. Ok, muy bien. Pues a ver si se anima la gente y va a la plaza de Ágata a encontrar este entierro de la sardina, organizado por la asociación vecinal, la encolora, donde estáis viendo que hay mucha actividad, aunque están todos muy serios, realmente parece un entierro. Oye, estáis todos como demasiado serios, ¿no? Estamos muy tristes. Y hemos acompañado con la charanga, la tarambana. Ah, muy bien, la charanga. Más que charanga, es una orquesta. Ok, seguro cuando llegue la orquesta ya va a ser como un poco más animados. Muy bien. Ok, pues le ponemos la conexión y dentro de poco estaremos de nuevo en directo para Somos Sur Televisión. Chao. 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 Bueno, pues, ya estáis viendo, estos son los primeros momentos de este entierro de la Sardina 2018, saliendo de la sede de la asociación de vecinos La Incolora. Y la verdad es que ya solamente en la salida ya se aprecia que es bastante numeroso, hay mucha gente y prácticamente no podemos avanzar. Voy a intentar ir hacia la cabeza del entierro para que podáis apreciar a toda la gente y es que la calle está completamente tamponada. ¡Suscríbete al canal! Ahí vemos la iglesia de San Andrés, que estamos llegando al lado de la iglesia. Lo digo como punto de referencia para la gente que se quiera apuntar a este entierro de la Sardina. Estamos en directo y ya sabéis que ahora mismo estamos a la altura de la iglesia de San Andrés. Entonces podéis venir hacia acá. Aquí tenemos, a ver si nos dan una bendición para todo el público que está viendo en directo. ¡Réquen y castipate! ¿No es eso? ¡Aleluya! Más o menos. ¡Más o menos! ¡Me quedamos bien, eh! ¡Cada uno con la suya! Ahora la cabeza del entierro está pasando justo delante de la iglesia de San Andrés. Claro ejemplo de ese pasado de Villaverde, ese pueblo que fue antes Villaverde y ahora una ciudad con más de 150.000 habitantes. Bueno, y pesa mucho el llevar ahí el cuerpo. Pero estoy tan afligida que es que no te puedo contestar. Estoy muerta de pena. Pobrecita Sardina. Es que, ay, qué pobrecita. Qué llanto llevo. Pobrecita, no te puedo hablar, no te puedo hablar, lo siento. Ahí dejamos esta patinera. La vemos bastante triste. Y ahora estamos llegando al cruce con la avenida Real de Pinto. Yendo por lo que tradicionalmente conocemos como la calle de los autobuses, hacia la plaza de Agatha. Yendo por lo que tradicionalmente conocemos como la calle de la iglesia de San Andrés. Bueno, pues ya estáis viendo este ambiente festivo, esta buena ocasión para recorrer el barrio, pues con una sonrisa, a pesar de ser un entierro. Vamos a cortar un poco la conexión para volver a recuperar cuando estemos ya en la plaza de Agatha. Un saludo para todos desde Somos Sur Televisión. Bueno, pues aquí vemos como el encierro de la sardina pasa justo por la planta de Agatha. Que la verdad es que ha hecho bastante rápido, ¿eh? Y enfilan para aseo Alberto Palacios hacia arriba. Y les han teado prisa porque eran bastante de prisa. Vamos a ir hacia la cabeza. Bueno, podéis ver que la verdad es que el paseo está bastante lleno de gente, ¿eh? A pesar de la temperatura, a pesar de que haya fútbol hoy, pues hay bastantes vecinos que han venido hoy aquí al entierro de la sardina de Villaverde Alto. A este evento lúdico festivo para despedir el carnaval. Bueno, volvimos a llegar donde está la cabeza. Bueno, Enrique, parece que es bastante concurrido. Normalmente siempre hay tanta gente, otros años más o menos. Cada año vamos aumentando más de personas que vienen a vernos. Eso va en aumento. Esperemos que el año que viene todavía se va a ocupar. Ok, muy bien. Nosotros estamos en el parque ahora que nos aceptamos. ¡Vamos, baila! Bueno, pues ya estáis viendo bastante gente en este entierro de la sardina de Villaverde Alto. Todo mucho, con toda la gente, con muchas ganas festivas. No solo por desgracia, tenemos que cortar la conexión. Ya no nos queda tiempo para más. Nos despedimos para otro vídeo. Ya sabéis que si os gustan estos vídeos que hacemos en todo el sur, lo tenéis que hacer. ¡Suscribiros al canal, que es gratis! ¡Darle me gusta! ¡Apuntaros al Facebook del canal! ¡Seguidnos en Twitter! ¡En las redes sociales! ¡Muy bien! ¡Ahí! Dejamos a la sardina y nosotros nos despedimos a esta otra. ¡Adiós!